Puedes, puedes hacer mi vida un infierno Puedes, puedes tirarme y subirme al cielo Tienes permiso de tratarme así Lo que no puedes es dejarme ir Sabes, sabes decir las cosas que me matan Siempre, siempre me mientes pero no me importa Todas las veces que me ves así Pierdo la habilidad de resistir Y es que cuando te veo me pierdo y me vuelvo a encontrar Es que cada minuto que tengo es para volar Quédate que esta noche Puede que sea para siempre Déjame, déjame demostrar que nunca me iré Pararé el mundo entero si alguien se opone Te tomaré la mano otra vez No intentaré mil veces ni otra vez Y es que cuando te veo me pierdo y me vuelvo a encontrar Desde que cada minuto que tengo es para volar Quédate que esta noche Puede que sea para siempre Y es que cuando te veo me pierdo y me vuelvo a encontrar Es que cada minuto que tengo es para volar Es que cuando te veo me pierdo y me vuelvo a encontrar Es que cada minuto que tengo es para volar Quédate que esta noche Puede que sea para siempre Y quédate que esta noche Puede que sea para siempre ¡Suscríbete!